El licenciado Fernando Fabris, cuya especialidad es la psicología social, estuvo en Corrientes gracias a la gentil invitación que le formulara el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado. Seminario de Ética en Psicología Social, que lo vine a dar el año pasado, es un tema que me ocupo ya hace alrededor de 20 años, cuando se empezaron a crear las carreras formales. En realidad al principio por una necesidad curricular apareció este tema en la psicología social y a poco de verla, de explicitar la ética de la psicología social, cada vez más vimos la centralidad que tiene la psicología social de Pichón Riviera en la cuestión de la ética y es de eso de lo que venimos a hablar, de toda la elaboración basada en una gran bibliografía a nivel mundial, pero concentro en lo que desde Pichón Riviera se puede decir de este tema. Y como siempre convoca a gran cantidad de alumnos acá del instituto y gente pública en general. Bueno, sí, por suerte le respierta interés, tiene también mucho que ver con las investigaciones en otros campos, la psicología social que yo realizo, sobre todo de historia, de Pichón Riviera, también de clínica y de otros varios temas de los que me ocupo ya hace 30 años de relación con la psicología social y también tiene relación con la región, porque Pichón Riviera vivió muy cerquita de acá, vivió en un pueblo a 70 kilómetros de acá que se llama Florencia, en el norte de Santa Fe, vivió después en Santa Lucía, en Villavista, sus padres iban cambiando cuando tenía 3, 4 años, 5 años, y después en Goya, no quiero olvidarme, es decir que toda su teoría se nutre fuertemente también de lo regional, es un francés, hijo de padres franceses, que a los 3 años se cría en un colegio con chicos que hablaban braní, en el año 1910 hablamos, y después empezó a hablar castellano, muy de a poquito y bastante mal, de grande ya hablaba perfectamente el castellano, y además era un estilo bien criollo, para nada francesado, o sea que se había arraigado no solo a la región, sino a la Argentina y a Latinoamérica de un modo muy fuerte. Y para toda la gente que está en el ámbito, en la materia, es el padre de la psicología social. Sí, el padre de la psicología social, una figura internacionalmente reconocida por la psiquiatría, por el psicoanálisis, mientras fue psicoanalista, fue su ocupación principal y después como creador de una teoría original, mundialmente reconocida. ¿Le gusta Corrientes, licenciado? ¿Viene con mucha frecuencia? Sí, es cierto, tardé en venir porque recién hace 5 años vine, aunque conozco todo el país y los países limítrofes, tardé en venir en conocerlo realmente, no a través de libros, y desde hace 5 años vuelvo 3 veces por año, 4 veces por año, así que me encanta, me siento muy cómodo y muy bien acá. ¿Se viene una presentación de un libro? Se viene la presentación de un libro, Pichón Rivier como autor latinoamericano, organizado por escuelas de Rosario y de Corrientes en el Instituto San José y alguna escuela, Sandra Bellini y una escuela de Corrientes, van a hacer una importante presentación con figuras de esta región también. Así que es el libro Pichón Rivier latinoamericano, reúne a 25 autores de primer nivel, o sea los discípulos más grandes, todos hoy figuras mundiales y argentinas también, otras por ahí no mundiales, pero de gran relevancia internacional, todos reunidos en un mismo libro. Se puede decir que no hay discípulo consagrado de Pichón Rivier que no esté escribiendo en ese libro, que se llama Pichón Rivier como autor latinoamericano, tema que tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando, con la adecuación de la creación de esta psicología social, con conceptos tan importantes como vínculo, portavoz, con la idea del grupo operativo, como esa forma de producción de conocimiento tan interesante, que tienen una raíz, en realidad nos venimos dando cuenta últimamente, en la última década, o los últimos cinco años me animaría a decir, quienes estamos en lo pichoniano, la influencia que el territorio latinoamericano tuvo en que esa obra teórica haya sido lo que fue y no otra cosa. ¿Y por qué tiene una especificidad latinoamericana? Más allá de que la buena ciencia y la buena ciencia social tienen una trascendencia y una influencia del universal que no tienen por qué dejar de tener. Que disfruten el fin de semana en corriente. Bueno, muchas gracias y un saludo y muchas gracias por invitarme a estar en este lugar. ¡Gracias!